¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? 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 Le doy la palabra al Senador Pablo Escudero para dar un comentario con respecto a la recepción de esta iniciativa. Gracias, señor Presidente. Recibimos, aunque como ustedes saben, de manera económica, hemos iniciado los trabajos de análisis, de discusión con las organizaciones civiles que han presentado esta iniciativa. Llevamos ya semanas haciéndolo y hay mesas instaladas. Pero era muy importante tener de manera formal turnada esta iniciativa. La celebramos. Felicitamos a los ciudadanos por este gran esfuerzo. Nos congratulamos de este ejercicio democrático constitucional que viene a enriquecer, sin duda, el proceso parlamentario. Enhorabuena y seguiremos trabajando como lo hemos hecho. Cumplo con las instrucciones del señor Presidente de dar cuenta al Presidente de Justicia, Senador Yunes, y al Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor Presidente. Estamos a sus órdenes. Por favor. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo les fue a las Alemanias? Muy bien. Muchas gracias. Señora, por favor. Por cierto, debo decirles que me quedé gratamente impresionado de lo bien que ven a México los inversionistas, la clase política europea y específicamente la alemana. Debo decirles que nos ven de una manera como la economía más potente de América Latina, la más promisora y también como un espacio de oportunidades para la inversión. Creo que eso es una buena noticia para el país. Gracias. Senador, la propuesta que le hizo Ángela Merkel al Presidente y también al Presidente de Alemania, ¿no? En el sentido de ayudar, de capacitar a la Policía Mexicana para finalmente terminar con la investigación de los de Ayotzinapa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo siente? Es una buena manera de… aunque no es intervención, sino es apoyo, por un lado, y por el otro, si pudimos dialogar sobre eso. Bueno, en la reunión que sostuvimos con la contraparte alemana, salió al comentario lo que estamos haciendo en el Congreso para fortalecer las instituciones de seguridad pública. Y la contraparte alemana nos decía que ellos tienen buena experiencia en la articulación de distintas corporaciones de fuerza pública en razón del sistema federal alemán. Y también de la experiencia que tienen en la articulación de capacidades institucionales, precisamente en el entorno europeo. Es un doble sistema de colaboración, un sistema de colaboración hacia adentro del Estado alemán y un sistema de colaboración intereuropeo. Se interesaron por la reforma en materia de seguridad pública que estamos construyendo y ofrecieron colaboración, cooperación técnica, para poder encontrar buenos diseños de política pública, de cooperación, cuando tenemos una realidad de responsabilidades compartidas y de tramos de responsabilidad entre distintos órdenes de gobierno. La experiencia alemana es muy potente por esta doble condición. Por la propia configuración del Estado alemán, que es un Estado federal, donde los Estados son muy fuertes y se hacen responsables de la seguridad de primera mano, donde tienen incluso responsabilidades de combate al terrorismo y al mismo tiempo de la articulación del Estado alemán con respecto a la Unión Europea, que también implica un desafío de cooperación entre Estados soberanos. Creo que esas experiencias pueden ser muy útiles para nuestro país y creo que la experiencia alemana, quizá como ninguna otra en el mundo, nos puede ayudar a encontrar un buen diseño. Y sobre las conversaciones, permíteme reservarnos a nuestro foro personal, lo que platicamos en distintos momentos. Yo no periscopeo donde me invitan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya para la validación formal, y como Senado, ¿qué causa le van a dar? es decir, ¿qué sigue de acuerdo con lo que está reglamentado o si será con base en acuerdos parlamentarios como caminarán de ahora en adelante para continuar con? Si me permiten, doy lectura puntual de uno de los resultados. Ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con corte del 18 de marzo de 2016 asciende a 82.278.692, del cual el requisito porcentual del 0.13 que se debe cubrir es el equivalente a 106.963 firmas. Me repiten la pregunta, por favor. El trámite parlamentario que le van a dar de ahora en adelante, una vez que ya tiene la validación, aparte del, después del turno a comisiones, ¿qué sigue, digamos, para la participación ciudadana? El día de hoy ya quedó turnada formalmente a las comisiones dictaminadoras, que encabeza la Comisión Anticorrupción. El reglamento establece que es un proceso de dictaminación, que de hecho ya se está realizando así. Ya ha abierto las comisiones dictaminadoras, el espacio de diálogo con los promoventes, con la sociedad civil, ya se acordó una metodología de trabajo que implica la participación de los promoventes. En consecuencia, ya estamos en condiciones, una vez que se ha formalizado la entrega de la iniciativa, para que se involucre, se incluya en la dictaminación formal. De lo contrario, no podía hacerse referencia a la iniciativa en el dictamen. Ahora ya tenemos las posibilidades de que el trabajo verse, no solamente sobre las que ya están presentadas, sino también sobre esto. Insisto, el trámite de turno ya lo realicé hace unos momentos, se formaliza en este preciso momento, y ahora lo que seguirá es que se tome en consideración el contenido en la metodología que ya han diseñado las comisiones dictaminadoras y que, por cierto, acompaña y acompañará a la mesa directiva del Senado. Perdón, nada más una precisión. ¿Saben ustedes si por disposición legal, en caso de que el Senado logre votar el tema, también los diputados estarían obligados a recibir a los ciudadanos por tratarse de una iniciativa ciudadana? Cada Cámara regula sus propios procedimientos. Nosotros tenemos procedimientos establecidos, tanto los procedimientos de dictaminación que acordaron las comisiones, como las definiciones que tome la mesa directiva o el Pleno. Cada Cámara es plenamente autónoma en la definición de sus trámites internos. Lo que pasa en la Cámara de Senadores, en términos de trámite interno, no vincula a la Cámara de los Diputados. Preguntarle a la Cámara de Senadores, ¿cuál es el tema temático que ya se está trabajando y que parece que ya está avanzando? ¿Sí está funcionando realmente? ¿Hace más ágil la discusión de estas iniciativas? Y a los dos senadores preguntarles si al margen de estas iniciativas y de esta ley, ustedes participaron en el primer ejercicio ciudadano de presentar ya su declaración de 3 de 3. Gracias. Sí, gracias. Los trabajos han iniciado, sin duda las mesas están sentando un precedente en el Senado que no existía. Se ha realizado un ejercicio parlamentario con ciudadanos. En el Senado lo que se desearían ejercicios parlamentarios entre pares. Han ocupado lugares bajo las reglas del Parlamento abierto y así han intervenido. Es un ejercicio inédito, histórico. Así se están desarrollando los temas donde se balancean las intervenciones, donde se aplica el reglamento para dar el uso de la palabra por alusiones personales o para hechos. El tema no es menor, es un tema histórico lo que está sucediendo aquí. Vamos por buen camino, se ha turnado formalmente y habrá que darle el cauce que marca, por un lado, la Constitución y por el otro lado, la ley orgánica. A pesar de todo el escenario, todas las mesas que se han construido, los ciudadanos, por medio de un representante legal, tendrán voz nuevamente antes de la dictaminación final. Es decir, podrán tener un espacio importante para hacer las reflexiones del documento de la iniciativa ciudadana que han presentado. Sin duda, esto es inédito, esto es histórico y sin duda esa intervención que tenga ese representante legal podrá impactar en la votación que se llevará a cabo unos minutos después. ¿Y lo de, perdón, si presentó voluntariamente su declaración? Sí, yo mis declaraciones están presentadas desde hace más de 15 años en los registros. No, yo he cumplido con la ley y están registrados desde hace más de 15 años todas mis declaraciones fiscales, de impuestos y antes no teníamos un formato de intereses. Entonces, lo que hacíamos los senadores es que abajo escribíamos lo que considerábamos si teníamos o no un conflicto de intereses y si estábamos participando en alguna discusión en el Senado en el supuesto de que alguno pues tuviera participación accionaria en alguna de esas empresas, de alguna ley que se estuviera que no fue mi caso evidentemente se hacía en un apartado de observaciones con los nuevos formatos a partir de la ley me parece que se podrá ir estableciendo esto. Déjenme hacer una reflexión a título personal. La iniciativa se está discutiendo en sus términos, en sus contenidos. El presidente de la Comisión Dictaminadora y el presidente del Senado deben ser respetuosos del tono de esa discusión, de lo que se está deliberando y no tomar posiciones de antemano que puedan decantar hacia un lado o hacia el otro los contenidos de una iniciativa que se va a aprobar en el Senado porque eso significaría que no estaríamos conduciendo los trabajos de manera imparcial. Lo que debe acontecer es que se dictaminen los contenidos de la ley y que el resultado sea aprobado por los plenos pero sí advierto que el presidente de la Comisión Anticorrupción como encargado del grupo de comisiones dictaminados y el presidente del Senado deben mantener cierta distancia con respecto a los contenidos que están discutiendo entre los grupos parlamentarios y en el marco de la pluralidad. Gracias. Buenas tardes, senador. Le quisiera preguntar al senador Escudero ¿qué piensa de que el PAN y el PAN hayan determinado que el tema fiscal y el PAN no se discutan en Cámara de Diputados aunque aquí en el inicio se ha regresado ya todos los temas? Y al senador es correcto también preguntarle nada más una presión sobre la discepción de los comestos de la Comisión de Sicilia si se va a reunir el examen que ya estaba circulado de este guardado de este trabajo para incorporar un citario tiempo para ello. Sí, gracias. Yo como presidente de la Comisión y toda vez que encabezo los trabajos con las otras comisiones coordinadoras lo que estamos haciendo es un trabajo técnico y jurídico justamente hay iniciativa del tema de fiscalización y está sido turnado a las comisiones a las que yo presido y a las otras dos está dentro del paquete de lo que estamos discutiendo nuestro trabajo técnico, jurídico y de revisiones constitucionales consiste en seguir adelante no tengo yo ninguna información ningún indicativo de que esto fuera de una manera diferente sin duda estaremos atentos para ver si existe un acuerdo parlamentario entre las fuerzas del Senado que no me corresponde a mi saber si existiera un acuerdo pues tomaríamos la decisión con los otros consultando a los otros presidentes de las comisiones yo no podría tomar ninguna decisión tendríamos que consultarlos con los otros pero nosotros seguimos trabajando tenemos el tiempo que nos persigue y tenemos que seguir haciendo el trabajo técnico y jurídico las decisiones políticas que las tomen en otra mesa nosotros estamos haciendo el trabajo técnico y jurídico nada más sobre las propuestas porque son propuestas que ha presentado don Javier Sicilia a nombre de colectivos y organizaciones se van a turnar a las comisiones dictaminadoras de hecho vamos a homologar el turno de todas las propuestas que hay en materia de ley de víctimas para que se reciban estas propuestas ciudadanas en específico y ya serán las comisiones dictaminadoras en el ámbito de la pluralidad y según el avance y desarrollo de sus trabajos las que determinen de qué manera incorporan e impactan en el dictamen que estén trabajando estas propuestas en específico la obligación de la mesa directiva ha sido recibir estas propuestas darle cause a las comisiones dictaminadas pero ya dependerá de las comisiones en la construcción de los respectivos dictámenes en qué manera, de qué magnitud y en qué condiciones aceptan estas propuestas que ha presentado don Javier Sicilia que por cierto les hemos dado la bienvenida a la discusión porque es necesario para el país que conozcamos la experiencia directa de las víctimas y la convertamos en decisiones de Estado al senador Escudero le quisiera preguntar ayer salió a relucir que esta ley 3 de 3 tiene vicios de inconstitucionalidad ¿qué va a pasar? ¿eso se va a corregir? ¿o va a pesar mucho los poderosos grupos que están detrás de esta ley? ¿cómo es la cúpula empresarial y otros que han insistido en ella? y perdón, al senador al senador Gil Suárez le quisiera preguntar su opinión sobre la decisión que ha tomado el gobierno mexicano de cancelar en definitiva la colaboración con los expertos del GIE gracias dentro de los labores que se llevan a cabo entre las comisiones los presidentes tenemos que ser muy cuidadosos pues de hacer lo que nos mandatan los integrantes de las comisiones yo en una revisión constitucional manifesté y se los hice a ver a los ciudadanos que lo que nos estaban pidiendo en ese y en otros artículos tenía prohibición expresa por parte de la constitución se los dije en esa mesa yo estaré atento estaré pendiente a ver qué deciden los senadores de esa comisión para ver si es de incluirse si es de incluirse yo votaré en contra pero yo tengo un mandato de esos senadores si en comisiones me piden que se incluya yo lo tendré que incluir y yo lo votaré en contra pero yo tengo que recibir un mandato el presidente los presidentes de las comisiones no pueden imponer sus visiones a los demás senadores sería incorrecto hacerlo el trabajo de comisiones es un trabajo democrático y plural yo seré muy respetuoso de eso si ellos deciden que se incorpore ese artículo que para mí es inconstitucional lo incorporaré y yo lo votaré en contra como un senador más de esta República Mexicana la decisión que se ha tomado por parte del gobierno de la República que entiendo que se basa en dos acuerdos que fijaron la temporalidad de la colaboración del grupo interdisciplinario de expertos independientes y que en el ámbito de esa temporalidad han resuelto concluir los trabajos eso no cancela por cierto otras posibilidades de supervisión internacional o de acompañamiento internacional hoy o en el futuro lo que es bueno y es necesario para el país es que conozcamos las conclusiones del grupo de expertos independientes y a partir de que se ha resuelto la temporalidad la temporalidad de la presencia del grupo interdisciplinario sabremos cuáles son sus principales conclusiones yo creo que es importante que conozcamos el informe de resultados de la participación del grupo de expertos independientes y en función de eso la sociedad pueda valorar cuál ha sido el trabajo que han realizado y qué sigue a continuación para el Estado mexicano lo he dicho reiteradamente frente a ustedes lo que necesita el país lo que necesitan las víctimas es que los responsables vayan tras las rejas el debate sobre la permanencia o no del grupo de expertos independientes me parece que es secundario frente a lo principal y lo principal es que se haga justicia lo principal es que conozcamos la verdad de los hechos lo principal es que conozcamos a los responsables y paguen ante la justicia creo que es ahí donde tenemos que empezar a construir la solución de Estado insisto se ha terminado una colaboración mutuamente convenida pactada entre las partes ahora deberá venir el momento en el que el Estado mexicano asuma plena y directamente la responsabilidad de castigar a los culpables y de determinar la verdad material de los hechos e insisto sin perjuicio de que en un futuro cercano pueda haber otro espacio para la colaboración con esa instancia internacional o con cualquier otra muchísimas gracias a todos buenas tardes bueno la canciller lleva la representación del Estado mexicano así funciona un gas yo creo que es una buena oportunidad para fijar una posición clara y contundente el presidente de la república ha anunciado esa determinación entiendo que fijará una posición de manera previa pública de manera previa a la realización de un gas yo quiero insistir en que es una oportunidad histórica para poder modificar los términos de nuestra conversación internacional con respecto a las drogas yo acudiré tengo previsto una participación en las mesas de trabajo participaré fundamentalmente para presentar el balance de lo que han sido los foros las avisas públicas que realizó la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados con el Consejo Técnico Asesor y también he recibido una invitación de un grupo importante de organizaciones no gubernamentales de líderes políticos para presentar la iniciativa para comentar con ellos la iniciativa que se ha presentado porque ha causado interés se advierte como una propuesta de avanzada quieren conocer los detalles me han me han dicho que la ven como el producto más acabado de la experiencia histórica reciente y creo que es buena oportunidad de participar en un gas para poder seguir ampliando los marcos de referencia de este debate hay un consenso internacional de que la política prohibicionista ha llegado a su fin en 1992 se fijó el año de 2008 como el momento en el cual acabaría la lucha contra las drogas porque viviríamos una sociedad sin drogas ha quedado claro que después de 2008 esto se ha agudizado y que en consecuencia tenemos que acabar con un modelo específico de aproximación al tema de las drogas eso no significa legalización mercantil no significa que vamos a vender o que se pretende vender esa sustancia en un centro comercial en una tienda y mucho menos ponerlo al alcance de los jóvenes significa simplemente una regulación diferente para reducir los daños que genera el mercado negro para atenderlo desde la perspectiva de la salud pública desde los derechos humanos pero sobre todo desde un marco mucho más inteligente que evite la violencia la violencia que generan un mercado negro muy potente muy jugoso profundamente apetitoso para las bandas para las bandas criminales yo espero que el mundo porque eso esperamos todos de un gas el mundo empiece a discutir el tema de las drogas de una perspectiva diferente es el momento de que las voces de los no consumidores se escuchen y no solamente la voz de quienes quieren acceder a una sustancia la voz de los no consumidores que estamos pagando las terribles consecuencias perdónenme terribles consecuencias de un modelo prohibicionista que ha sido un rotundo fracaso porque ni ha evitado el mercado negro ni ha impedido que el consumo siga adelante siga creciendo al contrario evidencia empírica hoy demuestra que hay sintéticos a la marihuana sintéticos a las drogas que están en el mercado legal y son justamente las que están consumiendo los muchachos más baratas de peor calidad y que tienen los mismos efectos que la marihuana u otras sustancias la única diferencia que tienen es que son legales que se venden en un mercado gris que son accesibles a los jóvenes que son incluso hasta muy baratas de eso se trata la discusión de que acabemos con una realidad con un momento en el cual nuestros muchachos se están muriendo no solamente por una adicción sino también se están muriendo por un mercado profundamente violento un mercado negro profundamente violento y que quienes hemos pagado más las consecuencias han sido sociedades de tránsito o de producción como es nuestro país es absolutamente imperdonable para México que no reconozcamos que si el mundo está evolucionando nosotros somos incapaces de por lo menos discutir el status quo mientras en unos meses más es muy probable que California logre una legalización o un cambio regulatorio con respecto a la marihuana sigamos nosotros a unos cuantos metros de distancia después de cruzar un río siga México poniendo los muertos y siga México poniendo los costos sociales de esta política que no ha servido para resolver los problemas del consumo muchas gracias gracias